¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me registran? Sí, ya, muchas gracias. Bueno, buen día. Estamos hoy día en nuestra segunda sesión de los laboratorios de proceso de Opsolet. Creo que usted no estaba ayer. Bienvenido. Es un proyecto de restauración y conservación, en realidad, de obra digital y electrónica, que por motivo, digamos, de paradigmas han vuelto inaccesibles. Y hemos estado investigando cómo entre ejes, ayer tuvimos el eje como de cuerpo de información a través de una obra que se llama Periferia, que conectaba, en resumen, sensores de movimiento con bases de datos. Y hoy día el eje va a estar centrado en la percepción y el simulacro, en los sistemas digitales principalmente, como en esa construcción de hiperrealidad. Y, bueno, está con nosotros hoy nuevamente Seamos Cosos. Voy a presentarlo formalmente. Quien nos está introduciendo como un marco teórico poético desde donde aproximarse a la lectura de estas obras. Bueno, Seamos Cosos es profesor en educación artística y licenciado en educación en la Universidad Católica Silva Enríquez. En magíster en artes, mención música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorando en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad en la Universidad de Valparaíso. Actualmente es académico del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y es compositor musical y su investigación artística explora problemáticas de la música algorítmica y de la práctica artística como investigación. Como dije ayer, yo creo que voy a decir lo mismo, pero que es la persona más idónea para estar, digamos, en base a eso presentando este tipo de reflexiones. Muchas gracias, Sean. Funciono si me lo pongo ahí, ¿no? ¿Se escucha? Sí, ya, bacán. Ya voy a intentar corregir errores de ayer. Uno es no hablar como relator de Ípica. Dos, está moderno porque está como oculto detrás de las máquinas. Lo de ayer fue una introducción o más bien como un tipo de marco teórico. Voy a colocar mi reloj. Bueno, ¿cómo podía pensarse este ejercicio de restauración, de obra? ¿Qué se quería restaurar? ¿Esa era la acción? ¿Qué significa restaurar considerando también que la materialidad de esto, no sé, de plástico, estas cosas van a, como que ya tenemos asegurado que duren mil años en términos como ecológicos, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde, qué se va a quedar? Lo de hoy día es más bien... Ahí sí. La pantalla lo... ¿Perdón? Yo creo que sí. Algo ha de pasar... Se murió justo ahora. ¿Obsoleció? Ahí sí. Ya. Puse esa obra de Christian ahí para hablar un poco del contexto de hoy día. Lo que quise pensar eran qué aproximaciones podíamos tener en términos de métodos, metodología y epistemología. Como es un taller de procesos, no tengo los métodos, entonces pienso más bien hablar del giro epistemológico, de qué lente vamos a usar para poner en valor ciertas cosas que, si no las marcamos así, se pierden un poco. Voy a sugerir una metodología y pensar en tiempo real un método. Diferencia entre metodología y método. Métodos son exactamente los pasos para poder realizar algo, en general levantar evidencia de algo o proyectuarla. Y la metodología tendría que ver más bien con pensar esos pasos, el contexto histórico y más bien la toma de decisiones. ¿Podríamos decir que el método no se autopiensa? La metodología, sí. También otra cosa relevante es que voy a... Este ejercicio es más bien descriptivo, más que prescriptivo. No es que yo organice este material y se lo entregué a los investigadores, artistas, amigos, sino más bien a partir de la experiencia de conversar con su ejercicio, de lo que conversamos ayer, yo estoy imaginando una manera. Por lo tanto, está en construcción, ¿no? Como lo que hablaba ayer, está en un gerundio. Otra cosa que me parece importante decir es, que ayer lo olvidé, aunque la presentación de Cristian lo dice, soy músico, entonces pienso las cosas desde ese lugar, en mi doble militancia de compositor y académico. Entonces, tiene que ver con los conflictos de la facultad, específicamente de la investigación artística. Esto tiene que ver con, a ver si me acuerdo de memoria, el acuerdo de Bolonia, en donde en Europa se estandarizan de alguna manera las carreras, todo dura igual, los créditos son intercambiables. Entonces, en ese momento se le empezó a pedir a la gente que estaba en la academia, que trabajaba principalmente en arquitectura, diseño, que estuviese a la altura, digamos, de las otras disciplinas. Entonces, tenían que empezar a sacar doctorados. Y ahí había un problema. Y por lo tanto, esta discusión no tiene tantos años, pero también se puede mirar de manera crítica, ¿no? Este acuerdo de Bolonia también es la irrupción del libre mercado también en la universidad, ¿no? Como el capitalismo cognitivo. Todo va al igual y ahí podríamos decir, bueno, las particularidades desaparecen. Es más cómodo, como ese engaño que tiene ese tipo de acciones. Entonces, Bordov toma el trabajo de un par de autores, me parece que el más representativo, me parece también el que tiene más como popularidad, y establece entonces qué sería investigación artística en la academia, suponiendo que eso existe, de qué manera puede ver, y genera una clasificación de formas de investigar el arte. Voy a nombrar las tres y después las vamos a mirar como en un todo. Entonces, dice, bueno, lo primero que puede haber es una investigación sobre las artes. Que se refiere a eso, que es extraer conclusiones válidas sobre la práctica artística desde una distancia teórica. Está la práctica, la obra, y desde unas distancias yo investigo. Podríamos decir que la investigación, que históricamente se ha realizado más, que tiene más apoyo, que en términos incluso nacionales, tiene fondos de ANIT. Podríamos decir historia, filosofía, estética, teoría del arte, pero también la sociología del arte, la psicología del arte, como disciplinas que van hacia el arte. Que no, que hay una separación entre el investigador y el objeto, o la práctica. La investigación en ese sentido, el objeto parece quedar intacto, eso tampoco es tan real, porque sabemos que mirar el objeto ya es transformarlo, pero en este, como se ha catalogado de esta manera, hay un acercamiento teórico. Eso, yo creo que no hay ningún problema. Hay muchas, hay departamentos de teoría de las artes en facultades que no son de artes. Están en filosofía, por ejemplo. Entonces, uno dice, bueno, sobre las artes. Esta es la primera manera de decir, y yo podría decir que esta es la manera más tradicional. La segunda aproximación hacia el arte es la investigación para las artes, que es una investigación aplicada, donde la investigación no intenta producir una obra como output final, puede aparecer una obra entre medio, pero no un subjetivo final, aporta descubrimiento de instrumentos. Es como una investigación medial, me gusta la palabra perspectiva instrumental. Me parece que es la menos apoyada y es la más oculta, porque involucra abrir como ese campo a otras personas. Por de pronto, los luthiers, que son las personas que hacen instrumentos. Entonces, a la hora de componer, de hablar de acústica, no solo importaría el intérprete, el teórico, el compositor, sino también el luthier. Y aquí, pero también abriría la persona que ve nuevas maneras para soldar fierro, nuevas maneras, telas que funcionan de otras maneras. Pero también el ingeniero que hace plugin para audio, se abre, entonces como que de alguna manera es un poco peligrosa, porque disuelve un poco el campo. Más que lo convierte en disciplina, lo abre un campo. Yo diría al revés, como que se puede entrar desde ahí. Muchas de las prácticas que están ocurriendo, yo así lo veo, me parece que tienen que ver con esta perspectiva. Una perspectiva que tiene que ver con mejores maneras, por ejemplo, de, ayer hablaba con un estudiante de sonido, yo hago clase en ingeniería en sonido, y que se dedica a la restauración. Entonces, me decía, tengo un mejor método, tuve que intervenir en una máquina para trabajar esta cinta. De hecho, no tiene esto. Me preguntó dónde estaba, porque él solamente trabajó con la cámara, que es un poco lo que decía Cristian ayer, y también se le había perdido el transformador. Tuve que inventar un sistema para poder darle corriente a la cámara, para poder, entonces, yo digo, bueno, a partir de eso yo puedo acceder a los materiales. De pronto se invisibiliza, porque en una condición como moderna, todos entendemos que uno parte sobre una base material, ¿no? Un poco lo conversamos con otros amigos, uno no va a buscar, no sé, a estirar la tripa de gato para hacer la cuerda para el instrumento. Entonces, bueno, que uno trabaja como una sociedad, que ocurren otras cosas. Me gusta mucho esto, y siento incluso las tesis de lutería digital, que son en general las que más producen los estudiantes de mi carrera, tienen que ver con esta aproximación. Pero es complejo, ¿cómo es la discusión, no? Como la ingeniería entrando en el arte, pese a que hay artistas e ingenieros, no hay ningún problema con eso. Y este proyecto, en su declaración, está puesto como práctica artística como investigación. Y yo creo que este es el formato que más le entra, que es una investigación en las artes, reflexiones en la acción. No habría separación entre el sujeto investigador y el objeto, el que hace la práctica es el mismo investigador y da una información. Y me gusta mucho esta forma porque, aparte que tiene que ver mucho con mis prácticas, no pretende, como lo presenta Bordoff, eliminar un canon por sobre otro. No es como que dejemos de filosofar o dejemos de crear máquinas, sino también los artistas habían estado en un estado muy cómodo o subalterno, habría que decir como uno de crítico, pero alguien hablaba por ellos. Es muy difícil saber el calor del foco en vivo desde la distancia teórica. O cómo duele el dedo en la cuerda, o cómo huele el material que voy a usar para pintar. Hay un montón de información que se pierde. Es interesante esta idea de la persona que investiga y hace la práctica es al mismo tiempo y se disuelven esas dos cosas. Por lo tanto, tiene que ver con las prácticas artísticas, una reflexibilidad, mirarse las manos, esa es como la metáfora que usan. Antes de aplicar el método, antes de pensar, mirar qué herramientas voy a usar para eso. Trata de articular el conocimiento a través del proceso mismo, creativo, y es en el objeto artístico mismo, perspectiva inmanente. Esa frase no me gusta tanto, un poco kantiana, pero se entiende el punto. Entonces, estas tres, como formas, hay más, hay gente que pone un foco en el público, o en la manera más contemporánea de la visión que da sentido, o la escucha que da sentido, depende de donde sea el punto epistemológico. Uno se pregunta, entonces, en investigación en artes, ¿cuáles acciones van a encajar en estas tres descripciones? Me parece que algunas son doble militantes o están quedando un poco disueltas, pero me parece que es interesante decir, bueno, no es que sea como un apoyo técnico, como que en esa base material no existirían otras cosas. Entonces, me parece interesante, porque la investigación en artes se tiene que hacer, por lo menos parte, preguntándose tres cosas, la pregunta como ontológica, como qué es eso que voy a estudiar, como el objeto de estudio. Y en este caso se abre un poco la pregunta epistemológica, como qué es ese conocimiento, si existe ese conocimiento. Por ahí aparecen términos como conocimiento sensible. Pero, por último, uno podría preguntarse qué diferencias tienen con otros tipos de conocimiento. O sea, como si la investigación es una sola y que sea científica o que sea como artística o que sea sensible o que sea lo que sea, ¿hay una diferencia? Lo mismo. Y la tercera pregunta es la metodológica. Entonces, ¿cómo? Si es verdad que hay un conocimiento artístico, ¿es diferente al científico? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso tampoco es muy sencillo porque, aquí se pone así como la utopía del método, porque esto está redactado, yo creo que de madrugada, así que lo voy a intentar parafrasear. La resistencia del arte a la investigación se centra a menudo en la cuestión del método. Es muy complejo porque aquí se parapetan los artistas, ¿no? Los artistas no quieren un método, no quieren como que se les diga cómo hay que hacer la cosa, pero también la investigación en la universidad a partir de este, digamos, acuerdo de Boloña, un poco antes también, le dice, bueno, tiene que ser de una manera. Así que dice, si la investigación artística quiere establecerse como disciplina, reconoce, tiene que ser reconocida con un método clavidistintivo. Eso le exige la academia. Pero el arte realmente quiere seguir siendo, si quiere seguir siendo arte, no tiene que dejar como que entre en eso. Entonces, claro, no toda la creación artística requiere que sea puesta en ese sentido. Sino solo una que se declare como investigación académica. Yo hago ese zanga. No me interesa como entrar a definir como las prácticas de creación fuera de la academia. Entonces, bueno, no puede rendirse a una camisa de fuerza que parece constreñirle a priori a todos y cada uno de sus principios básicos, métodos de trabajo, resultados. En resumen, el método es el ser distintivo de la verdadera ciencia. Eso es súper interesante. Cuando uno habla de ciencia, nos están hablando de lo que es científico, no es lo que sigue la metodología de la ciencia, sino es el método. El método es tan relevante. Por eso, el problema del método parece así como, ¿cómo te pido a priori que hagas algo? Entonces, dice aquí, sin embargo, si la marca como de origen de la ciencia es el método, podríamos pensar que la marca de origen, esto es una romantización, claramente, del arte es su ausencia, evitación, ad hoc o subgénero, como específico. Por lo tanto, su subversión, ese sería el sello distintivo del arte. Pero bueno, esa contradicción es demasiado siempre y en general no se resuelve y tenés como artistas parapetados en un lado y investigadores en otro lado y yo y junto a otras personas estamos en un punto intermedio, somos artistas y académicos y ¿qué sería eso? De todas maneras, los hallazgos de los métodos de la ciencia que se emplean nunca son indiscutibles. Hoy vienen todas las discusiones que tienen que ver con Bruno Latour, con Kuhn, con Feyerabend, todos estos filósofos y epistemólogos de la ciencia. Entonces hay un problema, por eso yo me parece que hoy día voy a como pensar el método, más bien me voy a referir como a la estructura de arriba en la cual podríamos clasificar las acciones que estamos haciendo. Entonces a la izquierda, que se ve poco, es un resumen de lo que mostré y acá está este libro que me parece muy interesante, que es el más pop de todo y está súper bueno, que es el método de conocer el arte. Entonces, esta tensión, método, pero pensado en estos acercamientos, ¿cuál sería esa tensión de sobre, para y en, a veces sobran, a veces que uno queda en una parte intermedia, una obra podría ser obra de arte y luego ser investigación, partir como investigación y generar obra de arte. Yo creo que en términos como de investigación universitaria, tiene que ver con una idea súper como, que a veces me da resistida, con que la práctica artística no solo, como investigación, no solo genera obra o la obra no es el final, no es el autofinal. Así como pensamos que la práctica escritural de la ciencia es generar el paper, el final, lo final es el paper, no toda práctica como investigación, su paso final puede ser la obra. La obra puede ser un paso intermedio, una manera de, de analizar la hipótesis, ¿no? Como una herramienta dentro, un paso intermedio. Entonces, más que mostrar métodos y más que enseñar metodologías, quiero tomarme la licencia poética de este libro que se llama Giros Epistemológicos de las Artes, que no es lo que estoy citando, me gusta la imagen, en donde habla de giros como esta forma, como este lente, ¿no? De hecho, el libro dice, en realidad no hay un solo giro, hay que poner como múltiples capas para poder hacer aparecer diferentes cosas. Paso a leer. El giro epistémico corresponde al cambio de modelo del conocimiento que, desde la perspectiva referencial de los saberes, ocurre cuando se trata de conocer un evento cualquiera. Quiero mirar esto, net art, arte obsolescente, entonces, bueno, qué cosas se me pueden pasar si me coloco solo un giro, una pura construcción, un acuerdo epistemológico, cómo lo miro de diferentes maneras. Por lo tanto, también conlleva el cambio, ¿no? Quizás, no sé si quizás lo más famoso, pero tiene que ver con mis prácticas académicas. Por ejemplo, el giro performativo es muy relevante porque empieza a aparecer el cuerpo, por lo menos en las prácticas musicales, que arrastran una gran tradición de que el cuerpo desaparezca. Los músicos se visten de negro y todavía arrastro esta tradición de como desaparecer un poco corporalmente. Por lo tanto, es una propuesta en la cual tiene que ver con el interés, donde yo pongo el interés de lo investigativo. Dicho eso, traje hoy día cuatro propuestas de giros. son licencias poéticas, claramente, en donde podemos como imaginar. El primer giro le quise poner de los nuevos materialismos, le pedí a Dalí que me generara como un abstract visual que se usa harto ahora, pero claro, me ponía unas cosas bien raras y entonces al final le puse así Cyberpunk para que tuviese una onda más tecnológica, pero que en realidad quería poner una portada de libro y como no me decidí nunca, le dije, bueno, genera portada de libro. Al final generó estas cosas, algunas me gustaron, no pegué las nueve que me hizo. Entonces, un giro de los nuevos materialismos tendría que ver con estas acciones, estas formas, estas prácticas, estas reflexiones que tienen que ver con una nueva conceptualización de la tecnología, que es un desplazamiento de lo de Macluha, no pensar cómo es la extensión del cuerpo y del sistema nervioso, sino más bien conservirla como una cosa que excede al ser humano, ¿no? La tecnología es entendida como un agregado hecho de materiales brutos de la tierra, ¿no? Que silicio, no tengo idea de todas las cosas, pero claro, son cosas que vienen de la tierra y se colocan. Rescato a Robert Smithson, artista del land art, porque este acercamiento al campo metodológico, yo me lo tomé literalmente, que es lo que hablé la clase pasada, la clase, la charla pasada, en donde las prácticas ocurren en un lugar físico, no es un campo de operación, entonces si es un lugar físico, incluso ayer Christian hablaba de cómo recuperar ese, que recuperar una, creo que era periferia, requería una sala, literalmente necesitaba un lugar para estar. Entonces, bueno, yo hago un linaje imaginario y alternativo de la historia del net art, en general, las prácticas mediales, y las juntos con el land art. Simplemente busqué una imagen de Christian que se acercara a una obra del land art. Pero arriba, Yusiparica dice, las obras del land art tienen un carácter perecedero, entonces, bueno, están ahí juntas al land art y el arte de lo que está haciendo Christian, son dejadas a la merced de los elementos naturales, los que las destina a su paulatina y a esa aparición. Sí, los soportes, se queman, se echan a perder, hemos estado peleando dos días con esta máquina, que es increíble, pero no nos deja ver, entonces no sabemos tan bien cómo se comporta. Pienso yo que de aquí que cualquier metáfora del lugar de, por ejemplo, triangulación, que es una referencia como geográfica, o cualquier alusión que tenga que ver con la basura, con la chatarra, tiene que ver con este giro, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, desde este giro como de las nuevas materialidades podríamos pensar qué métodos, como podríamos imaginarnos, qué métodos podrían servirnos para recoger esta experiencia de la materialidad, del modo, de cambiar el cobre por otra cosa, ¿no? Tiene que ir más bien con describir o pensar la materialidad como tecnológica, como física, química, basura y desecho. Lo que dije al principio, ¿no? esto va a durar más tiempo que nosotros. Entonces, ¿por qué habría esa necesidad de restaurarlo, no? ¿Qué se estaría restaurando? Por lo tanto, aparece la figura de la arqueología de medios, que es tanto una estética, no un reparto sensible, sino también un método, uno como que tiene una forma de actuar para abordar objetos técnicos. Pero, yo quise pensar en la arqueología de medios más como una persona que está historizando, sino más bien está buscando la represencia, ¿no? Como, ayer pensaba, y lo dije muy así, muy a la pasada, quizás donde la arqueología de medios parece más arqueológica, así como de Indiana Jones, este como juego de E.T., que salió tan malo que lo tuvieron que enterrar en el desierto, literalmente lo enterraban en el desierto. Entonces, estaba esa figura de, estamos enterrando chip con silicio que es como arena sobre otra arena, ¿no? Como que está volviendo a su lugar de donde aparecía. Quizás el ejemplo más obvio de decir, bueno, esto parece una arqueología, no es como un cosplay de arqueología. Entonces, el cómo de la represencia. Entonces, todas las operaciones que nos parezcan que tienen que ver con la represencia de lo material, entendida como la práctica y el conocimiento operativo, ¿no? Saber como el know-how, ¿no? Prácticas del rito corporal, es decir, actos performáticos del conocimiento, incluso yo pensaba ayer como si tuviese que redactar objetivos, tendría que usar palabras o verbos que fuesen palabras performáticas, Palabras que no solo describiesen, sino activasen. Como la palabra bailar. Es muy difícil, como decir, yo bailo, es como bailar involucra bailar, ¿no? O los ejemplos más, como más clásicos de, si me quiero casar, digo, acepto. No solo estoy describiendo, en el hecho de decirlo, lo estoy como haciendo. Centrado más bien en lo que se hace y en lo que representa. Pues a través de los artefactos se inaugura otras condiciones epistémicas y sensitivas, mediante prácticas operativas transhistóricas. Eso tiene que mucho ver con el texto, ¿no? Con lo que ayer al final decía, que el texto pareciera que pudiera atravesar la materialidad una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que se estaría restaurando si se pudiese restaurar? O más bien se pone en acción eso, como que la restauración o el gesto de la restauración podría ser una excusa para activar otra vez los cuerpos y estos actos. Eso, entonces, claro, yo pensaba en eso, como todas estas propuestas o maneras de explicar qué tienen los investigadores, todos nosotros, que tienen que ver con descripciones de esta manera. Me parecía que podría ser superinteresante tener un espacio donde ubicar estas cosas. El segundo giro que le quise poner así, giro espectral y me salieron como puros, no sé, como pingel. Me salieron como irrupciones en la matrix. El giro espectral y me gusta esta parte porque esta parte es como más de esta pantalla me acompaña, tiene que ver y esta es una cita que voy a leer, dice, yo no estoy yo estoy con los formatos, con la basura, con la tecnología pasada de moda, estoy con la idea de que el ritmo de disparo del rap, el ritmo rápido de disparo del capitalismo está destruyendo nuestra relación con los objetivos. Pensaba en la metáfora, no sé conducir, entonces, iba a ser dos metáforas, una de física y una de autos y de las dos no sé, pero bueno, pensaba el auto que está así como acelerando, no acelerando, moviendo la rueda antes de moverse. Tiene como, tiene como velocidad, pero no está yendo hacia ninguna parte, esa es como la relación, pensando en el giro de, en el régimen histórico de Artaud, Artaud, François, Artaud, Hartog, y no Antonín Artaud, esos dos, yo deben tener una pronunciación que soy incapaz de saber cuál es, entonces, claro, esa velocidad que no hay en ninguna parte. todo esto me hace mirar hacia atrás, pero lo que realmente me motiva es el deseo de conectar, no de revivir las cosas, no es nostalgia, no es pastiche, si lo queremos poner así, es más bien entrar con una relación con ese futuro perdido, ¿no? Pero lo estoy viviendo una y otra vez, no es que quiero que el pasado se quede inmóvil, si no estoy pensando siempre en un futuro que no llegó. Entonces, bueno, dije, Polster Game me parece una súper buena idea. 1982 grafica un argumento en contra de la televisión y sus peligros, incluso el remake del 2015, que se actualiza a un mundo más lleno de pantallas y como que había que ponerlo en otra onda, plaman esas fuerzas externas que corrompen el recinto seguro del hogar medio norteamericano de vida al puesto. Claro, entonces, como ese, estoy hablando que este giro espectral tiene que ver con esos comportamientos que no esperamos de la tecnología, que parecen que vienen a irrumpir, que tienen unas fuerzas externas que son diabólicas en este caso, ¿no? Como el no control desde un medio. Tener una tele en la casa, que todos tuviesen una tele en la casa era el sueño de, no sé, quiero decir en buena onda el Ministerio de Educación, pero en realidad era el Ministerio del Interior, en onda como de la propaganda. Ese poder no lo tuvo el Estado casi nunca, quizás la educación pública obligatoria tuvo una capacidad de afectar así la gente, pero tener una pantalla en la casa era realmente algo que el Estado quería desde siempre. por lo tanto, todo paso, todo comentario, toda experiencia que tengamos con respecto a este fantasma en la máquina, los medios electrónicos como portales a otros mundos, no solo como que están, están pero no están, ¿no? Esa condición espectral que no es el pasado porque está aquí, pero como que está y no está. tecnología y espiritismo, siempre me gusta eso, ¿no? Como que la electricidad es como esta fuerza invisible que da vida a las cosas, al Frankenstein. Por lo tanto, es súper común que haya así con una especie de, que haya existido espiritismo tan fuerte y positivismo al mismo tiempo, ¿no? Como que existían esas dos cosas. Por lo tanto, características fantasmales en el mal funcionamiento de la tecnología, uno dice, esta tele hace lo que quiere, ¿cachai? Como que hago cosas pero estoy como tensionándome con algo que parece que tiene agencia propia, ¿no? No sé, hace lo que quiera, hace, funciona, le pego, como que me pega, no sé. Me puede dar la corriente a mí. Estos objetos electrónicos defectuosos manifiestan comportamientos espectrales, se asemejan a interfaces autónomas, parecen que operan libremente o movidos por una presencia agencia propia. Bueno, más adelante comento cosas. Por lo tanto, tengo que tocar como hauntología, haunt, raro traducir haunt, de hecho hay una versión como fantasmología, pero esta me parece la más pop, porque haunt es como algo que te hechiza. Entonces, la ontología de los fantasma. Se diferencia del pastiche postmoderno que dice, bueno, que detiene el pasado, en realidad la ontología tiene espectros que vienen una y otra vez, están viviéndose un futuro que nunca llega. El asadio de los fantasmas del pasado, el futuro perdido. Y ahí obviamente lo espectral viene de los espectros de Marx, no de Derrida, que dice, bueno, el comunismo, este es para fantasma que anda por Europa. Fischer lo toma y hay varios más autores. Los medios electrónicos trascienden el sistema nervioso, sería como una expansión espectral de lo que dice McLuhan porque son más allá del cuerpo si no generan mundos propios, autónomos, fantasmas que habitan en la máquina. Me pueden generar otras propuestas. Puedo tensionar y puedo entrar como a un mundo diferente del pasado, presente, constantemente. entonces busqué en las obras de Cristian y dije, bueno, ¿qué obra puede como jugar con esta idea? Y me pareció que el Aparecido, su nombre lo dice, y puse Alain porque me gusta mucho la animidad de los 90, en una tele un poco defectuosa. Entonces, todos los comentarios de decir, bueno, hay un poco de código, lo conversaba con Filipe el otro día, un poco de código que hacía lo que quería. Era como que este como recibo de algo que hubo, que quedó, que tiene su propio comportamiento y es como que pensaba en esta idea de la cibernética, ¿no? La cibernética, como la palabra de la cibernética viene de, una palabra en griego que no voy a nombrar, pero tiene que ver con el mástil del barco, ¿no? Como manejar. Pero yo pensaba, bueno, en realidad, uno está manejando, tiene tanto control, en realidad, lo que uno hace es como seguir el aire y el mar. No es que tiene tanto control, está como tensionándose con eso. Entonces pensaba que todos estos relatos de el enchufe, la máquina, pero debería funcionar, pero este pedazo de código que lo tengo que borrar o que hace cosas inesperadas que funcionan en tu computador, en mi no computador, eran experiencias que podían recogirse y ponerse en valor como de conocimiento desde este giro espectral. El tercero que quiero proponer es el giro temporal. Y ahí hice unos bonitos cyberpunk con tiempo. Intenté que fueran portadas del libro pero quedaron como más que posters, son como las imágenes que están en los flippers, como los pinballs. Entonces, poner valor las relaciones temporales que hay entre máquinas, humanos y todas esas cosas que ocurren ahí. Traje a Henry Bergson que tiene dos concepciones del tiempo. Entonces voy a mostrar algunas concepciones del tiempo que pueden ser interesantes. tal tiempo relativo que hice es una medida sensible. La única forma de ver el tiempo es ver cómo las cosas pasan. El sol pasa, es externo, es una duración que está relacionada con el movimiento. Es un tiempo que siempre es homogéneo. Eso sería como un tiempo. Y el otro tiempo que a Bersen le gusta mucho más que le llama duración que es el que uno tiene que un axel, no es como que ocurre. Ocurre, está ahí, es absoluto y por lo tanto es heterogéneo, tiene diferentes formas, se puede desplazar por cuestiones, estoy extendiendo un poco la idea de Bersen como cuestiones sensibles, cuestiones emocionales, cuestiones políticas, funciona diferente. De una manera la medida sensible y externa y guiada por el tiempo tiene que ver con el reloj, con ver cómo pasan las cosas. Es la única forma de tener esa relación con el tiempo. Por lo tanto, toda discusión o todo ejercicio que podamos pensar con respecto a una diferencia entre dos tipos de tiempo, tiempo máquina o tiempo humano, caería como, en vez de desecharle, diría, esto es súper relevante. El tiempo entendido como logos y nomos, que es una idea de Ireland, Ireland, el tiempo como logos sería la distribución lógica y ordenada del tiempo como una secuencia lineal consistente en su duración. Sería lo que Bersen diría como la relación con el movimiento. En cambio, el tiempo nomos refiere, sin diferencia, porque sería un tiempo que es normado por la cultura que puede cambiar, podemos mover la hora, en algunos países tienen otras situaciones, ayer veía que el Tíbet está pegado como a Pakistán, pero tiene la hora de China, de toda la misma China, entonces, te pasas ahí a Pakistán y dices que hay como tres horas corrido. Eso no tiene ningún sentido, solo en este tipo de cosas. Entonces, podríamos decir, ¿cuál es el nomos o el logos que ocupan las máquinas y si hay alguna diferencia y alguna relación con eso? Pone en valor. Este me gusta mucho, que es el tiempo cronológico, ¿no? Cronos de naturaleza cuantitativa, el tiempo. Podríamos decir el tiempo de las máquinas si lo queríamos poner así, o el tiempo del capitalismo, el tiempo del reloj. Pero también existe otro tiempo que sería el tiempo cairológico, que es de naturaleza cualitativa. Y lo conversaba con un amigo físico, para ver si me ayudaba con esto, y él hablaba de ventana de oportunidad. Y me parecía interesante, más allá que tiene como una idea media como de usuario, pero era interesante, decía, claro, la tecnología, este tiempo cairológico es como un momento indeterminado que algo importante sucede. Y que lo peor es que además tampoco sabemos qué viene, lo queremos, pero solo lo podemos reconocer cuando ya pasó. Como que no existe técnicamente. Tiene que ver mucho con el acontecimiento de luz, esto que es irrepetible y que rompe la rutina. Pero como ventana de oportunidad me parecía interesante, porque decía, ¿cómo? A través del ejercicio de la restauración, porque cuando yo hago la máquina y ocupo flash, tengo una ventana de oportunidad que en realidad existía y era popular con los artistas, un poco el relato que nos hacía ayer Cristian. Pero quizás restaurar tiene que ver con volver a generar otro tipo cairológico, ¿no? Pasar de la obsolescencia al antónimo de obsolescencia que busqué, y eran puras palabras muy raras, como larga ciencia, pero digamos el antónimo. ¿Cómo volver a generar un tiempo en donde esto es posible, de qué condiciones tienen, ¿no? Como volver a este espacio que se dilata, ¿no? se dilata y puedo volver a abrir ese espacio. Me parece interesante esa situación del uso, ¿no? Como del usuario. Esto tenía que ver con la estética de lo efímero que hablaba ayer, que terminaba con esta frase que me pareció tan bonita que la quise traer de nuevo. Pasar del tiempo de las formas a las formas del tiempo. Por lo tanto, el tiempo es una cuestión de escala. De hecho, el tiempo como a cierta escala no tiene sentido y solo tiene sentido si lo podemos relacionar con nosotros, ¿no? El tiempo geológico no tiene sentido para nuestra sensorium, ¿cómo no lo podemos percibir? ¿Qué significa una edad jurásica? No tengo idea. Pero en escala muy pequeña tampoco lo podemos percibir. Entonces pensaba en eso, ¿no? En la síntesis granular que en el fondo estás como achicando un sonido y lo estás repitiendo tantas veces, son puros granos, puras versiones pequeñitas, pero son tan pequeñitas que no lo puedes percibir como cada evento, lo percibes como un todo. Entonces también hay una cuestión que no podemos percibir, ¿no? Como el mar y sus olas no son las sumas de puros pequeñitos sonidos sino son toda la ola completa. Hay un nivel donde ya no podemos entrar. Entonces delegamos en las máquinas que lo miren, que lo generen. Es como mirar un telescopio y ya no miramos. Es una ciencia que también ya no mira las cosas, pues delega, ve datos o ve con un microscopio o ve con un telescopio. Delegamos la percepción del tiempo a máquinas que se producen en su propio tiempo y se la representan a sí mismo. Le damos un tiempo para que ya mismas se lean. Entonces es un tiempo a máquina que es un medio caliente retomando un poco lo de McLuhan, no requiere que uno participe, está ahí. Entonces me parecía súper interesante esa diferencia entre tiempo a persona que se puede dilatar, que tiene además un marco y cómo generamos máquinas que se autorregulan, como cibernéticamente se autorregulan también. Bueno, traje obras de Cristian, anacrónica, simplemente lo tomé por el nombre. Pero claro, son como estas ideas. Entonces, todas las reflexiones que tienen que ver con el tiempo, con la distancia que pasa, con sincronizar cosas, con sincronizar trabajo humano, con trabajo de máquina. Mientras más me demore, ¿se deteriora? ¿Me deterioro yo? ¿Cómo me puedo restaurar yo para poder trabajar a la velocidad o a la manera temporal que lineal que trabaja versus el tiempo humano? Cristian tiene un montón de trabajos que tienen que ver con visualizaciones de música. Y como músico, yo siempre pienso en la música como una escritura en el tiempo, con esa relación de contar 60 segundos y escuchar 60 segundos. Uno compone, pasa cuando uno tiene que hacer a los estudiantes de composición, y llegan con un montón, profes, trabajé toda la semana súper bien, hicieron 12 segundos. Escaleta de pie que hacían 12 segundos de música. Otro ejercicio que teníamos como en el taller interdisciplinario, que era un clásico, siempre te lo voy a nombrar, teníamos cuatro personas de danza, artes visuales, diseño teatral, y lo hacíamos contar 20 segundos con los ojos cerrados, y cuando terminase levantaban la mano. Una persona contó esos 20 segundos como en dos minutos, probablemente lo hizo a propósito. Pero en general los demás, de repente uno contó muy rápido, tiene un tiempo como personal, muy, 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 entonces, esa percepción del tiempo humano choca, se conecta, me gusta esta idea como que se estrella entre esos dos tiempos. Por lo tanto, las reflexiones, los métodos que podemos contar, bueno, cuántas horas son necesarias a un humano para restaurar algo, ¿no? ¿Contamos el tiempo de dormir? ¿No contamos el tiempo de dormir? Como todas esas reflexiones que tengo que ver de poner en valor esas cosas que quizás desechamos si no ponemos este prisma. Este es mi agua, este es mi agua, pues sí, voy a tomar agua. El giro, le voy a poner giro biográfico, pero pensé que se explicaba mejor con el giro autonográfico. Quizás el problema me diría mi profesora del doctorado es que la autonografía en efecto es un método. Entonces, estoy intentando no usar métodos, pero en efecto es un método. Es una manera, es una herramienta, aunque la construcción podría ser más metodológica. Y me dio como unos bonos pensando, no resultó muy bien en esta parte, porque puse como biografía hacia cualquier cosa. Por lo tanto, la autonografía sería una investigación que usa principios de la, bueno, basada en la autonografía y etnografía. Es el cruce entre, porque es investigación y escritura. Porque de pronto podría ser otro medio de registro, pero grafía en términos como de escribir y analizar, pero también experiencias culturales, de ahí viene lo etno y lo auto. Entonces es un cruce entre la biografía, la etnografía y la escritura. Pero para todo, no solo Cristian, que ayer nos contaba como muchas historias de lo que se acordaba, que me gustaba el gesto cuando decía hay retrato hablado. Me decía que bonito el concepto de retrato hablado, como que no tengo la obra, pero puedo hablar de ella. De hecho, ayer hablé algo de algo muy interesante que era como recrear, no la obra, sino recrear el registro de la obra, que era como una simulación por el lado. No tengo la obra, pero sí puedo hacer que aparezca cosas que yo pueda registrar. Los textos tendrán característicos autobiográficos, ya que la experiencia de una persona puede dar cuenta de contextos en que vive, por lo que es posible leer una sociedad a través de una biografía. Eso lo pongo el autor porque puede ser resistido, como qué tan válido es una persona. En este caso, un grupo de artistas que más o menos tenemos la misma edad, vivimos sucesos más o menos parecidos. Un individuo no representa a la sociedad en su totalidad de manera directa, sino lo hace a través de la mediación de su contexto inmediato. Pero también la experiencia de decir, oye, son las dos de la mañana tengo que hacer este texto. Oye, ¿qué pasa con este texto? Oye, Felipe, conéctate a Discord para que hablemos de esto. Todas esas experiencias que van ocurriendo, uno podría decir, no, porque también de pronto uno no se quiere mostrar tan vulnerable. Pero son cosas que yo creo que se ponen en valor porque vuelven a circular. No lo que decía de citar, incitar, excitar, como poner en circulación la cosa. Estrategias de investigación que pretenden describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal porque no es solo biografía, ¿por qué va a ser más importante lo que digo yo a lo que dice otra persona? Sino porque es una persona que está contando y al mismo tiempo es investigador. Suele tener un marco teórico en común o quizá habría que, si uno quisiera ponerse más duro, habría que como circuncribir esto en algo. Por lo tanto, es una estrategia de investigación que pretenden describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal del investigador, ya sea investigador en arte, para arte, cualquiera de estas aproximaciones que vimos al comienzo, para comprender algunos aspectos de la cultura o eventos a los que pertenecen. Cristian minando su propia obra, artistas mediales haciendo otros académicos, otros amigos, otros músicos, artistas visuales, programador, ingeniero, en la que también pertenece y participa. El ejercicio reflexivo de la autonografía obliga al investigador a regenerar un relato consciente que cobra valor en el marco y que se realice desde un marco de categorías. Esto hay que decir cuál es el marco que vamos a hablar. Porque, claro, uno se puede expresar de manera nunca idéntica, quizás similar, y uno podrá agruparlo en ciertas analogías, nunca idénticamente. Conceptos, entonces, que permitan transformar la experiencia cotidiana en pensamiento crítico. Entonces, tiene que ver con todas estas expresiones y todos estos ejercicios que tienen que ir con cruzar una experiencia personal con un lugar y una práctica cultural para investigar en el mismo. Por eso lo pongo de valor, porque me parece una de las herramientas que primero apareció en la discusión de cómo se puede investigar a través de la práctica artística. Hay un montón de palabras como investigación guiadas por la práctica, hice una lista de 60 un día, pero me gusta el de la práctica artística o investigación. Me gusta poner primero la práctica artística en valor en vez de decir, bueno, soy más bien un practicante que investiga más que un investigador que se va a la práctica artística. Y aquí puse Wemboy, de Christian, porque me imaginaba, bueno, yo dije, mirá, esto fue el 2000, creo que era 2006, no me acuerdo, 2007, bueno, pero primeros pingüinos, 2006, mis dulces, años 20, harta pelea con las fuerzas armadas, tirándose piedras, monotosis, claro, no solo reconstruir, sino, Christian, cuéntame las veces que le diré esta piedra a los pacos, ¿cachai? O te puedo contar las mías. Entonces, se empieza a generar como un relato en donde esto empieza a tener otras características y se empieza a activar por volver a compartir, volver a como el mito, como sentarse al fuego, esta sería la excusa para que ocurran esas puestas en valor y cómo podríamos darnos cuenta como la experiencia de tirar piedra a una molotov podría ser interesante para una lectura de los artistas mediales de la época del domino en adelante, ¿no? Pensando que tenía que ir con marchas del pase escolar como las primeras cosas que podríamos decir, bueno, viene o termina o inicia o se cierra en un estallido, pero también podríamos ver cosas de situación anterior, no puse la imagen de Periferia, pero un poco lo que hablaste ayer de Periferia que tenía que ver con eso, la historia de Periferia, el retrato hablado, eso es lo que me decidió hoy día decir, le voy a poner autonografía y no biografía. Dale, dale. Tiene una idea, justo se me fue. Sí, o sea, que tiene que ver con que el problema de la restauración es como chutear la plata más adelante, no nos vamos a encontrar con este problema en 20 años más, quizás menos. Entonces, claro, finalmente yo pongo un valor, como que este ejercicio también genera otro tipo de situaciones que si llegamos a la máquina o no llegamos a la máquina en este tipo de, como en esta manera que tengo, no me es tan relevante, quizás tendrá que ver con la distancia espectral o el monometrialismo. Pero me parece que estos cuatro giros podrían tender a pensar metodologías que generen métodos efectivos que pueden ser descriptivos, ¿no? Yo podría decir, bueno, cuéntenme chicos que hicieron, y digo, ah, esto podría ir acá, esto podría ir acá, para acá, o al revés, podría, que no fue así, me parece un poco autoritario también, sino, no, clasifiquemos en esto, en mirar y decir, estas cosas, acá hay un valor, no solo con lo que conseguimos, sino también con lo que no está, no solo con la relación, no solo con, si lo hicimos o no lo hicimos, sino nuestra relación con lo temporal y nuestra biografía, ¿no? Podríamos contar, la próxima restauración va a contener esta restauración como lo que ocurrió y lo que no ocurrió. creo que es eso, muchas gracias. No sé, estaba pidiendo el micrófono más, siéntala para tu vez. Preguntas acá, por favor. Si alguien tiene preguntas. Sí, yo voy a hacer, como voy a entender un poco de tu comentario para aprovechar después de la segunda parte. Aló, aló, sí, sí, gracias, si tú distinta a la perfoyer, tú se identifica también cuando te mueves, estamos como un volaco en el cuerpo la gente que hace estas cosas. Y está bien. Nada, agradecerte, sobre todo eso, yo creo que, ahora paso, ¿qué soy ahora? Dando un último error, ahora soy como, hoy día, soy de nuevo, claro, no, ahora estoy como objeto de estudio. En el fondo, es súper necesaria este tipo de puentes que no siempre hay, o sea, cuando un artista, en mi caso, por ejemplo, se academiza, que fue mi experiencia nuevamente, que hasta ahí estoy autentografiando, resultó súper difícil poder enfrentar mi proceso, para mí fue frustrante, que hasta ahí. Entonces, por ejemplo, yo creo que también muchas prácticas artísticas se hacen fuera de la academia. Entonces, creo que justo estos puentes metodológicos o metáforas de aproximación a un problema, yo creo que son súper útiles. Y también rebasan un poco los límites de este proyecto, pero claro, los artistas estamos necesitando que alguien te diga ¡ah! Como te digo, yo ayer, y eso es nuevamente, anécdota, justo mi manera de aproximarme a mi obra pasa siempre como desde la vivencia, la anécdota y el conocimiento técnico. Entonces, claro, cómo construir de eso, dar cuenta de eso como una manera consistente, ¿cierto? De transferir o de traspasar información. Como te digo, ayer quedé súper preocupado no solo porque sé que hablo muy rápido y módulo mal, sino de que quería condensar mucha información y estaba afectado porque de repente sonaba la máquina y me acordé de cosas que no pensaba decir, ¿cierto? Entonces, claro, ahí es donde surge como la importancia de que estas cosas sean públicas, que sean registradas, ¿cierto? Que sean transdisciplinares porque eso permite que en este caso de alguna manera se vayan tomando distintos aspectos o aristas de lo que se está tratando de proponer. Eso es peor. Pero sí, gracias por la figura de arte. Hoy día pensé, digo, voy a venir desde el lugar de la etnografía. Gracias. Pues yo también quería hacer un comentario respecto a eso que me parece súper importante porque también ayuda un poco a demistificar esa idea del artista genio, ¿no? que todavía es muy presente porque también como es lo de GitHub, ¿no? Que queremos ser transparentes, compartir y hacer ese conocimiento digamos público, ¿no? Como que no es que hacemos algo mágico, no, es como un trabajo que tiene ciertos pasos aunque no es como replicable o en ese sentido como en las ciencias tradicionales, pero como por ejemplo yo creo que a mí personalmente me sirve muy bien para también aclarar esas ideas como me obliga como la academia en ese sentido pasar tiempo, leer textos, escribir y eso también creo que ayuda al proceso artístico en ese sentido. Por eso, sí, me parece súper importante destacar eso, sí. Muchas gracias. Gracias. Si me pasa es que yo me dirigí a mi propia empresa que me piden rendimiento en el capitalismo cognitivo, ¿no? Me piden cosas que hacer, entonces me tuve que medio que inventar, esta es parte de mi tesis doctoral, o sea, la bajada no, pero como el marco teórico general lo es, me tuve que generar un propio sistema y ahí me di cuenta que esto no tiene una discusión hace muchos años tampoco, pero tampoco no tener tanto miedo de la escritura porque la escritura también, o sea, hay poesía, el problema no es la escritura sino que una forma parece la única válida. Entonces, bueno, ¿quieren que comente los procesos? Yo soy un poco más radical y pienso que lo único que se le puede exigir a la práctica artística como investigación es que transparente su motivo, la parte metodológica, que diga, bueno, la toma de decisiones, ¿por qué sí y por qué no? Si ese sí y ese no es porque soñé, me drogué o me encontré un perro en la calle, bueno, cuidado con lo que pidas, ¿no? Como, ¿quieres saber realmente cómo funciona el arte? El arte puede funcionar así. Hay gente que no funciona así, funciona de otra manera. Yo justo como trabajo en ingeniería, como que tengo prácticas con diferentes como tipos de creadores, pero me parece que eso está bien, No es replicable porque no es solo el sitio específico, es un cuerpo específico. Entonces, ok, puedes hacer, puedes replicar esto y te va a dar otra cosa, pero bueno, puedo transparentar eso. Solo para la práctica artística como investigación. Me parece que, como dice Cristo, las prácticas están afuera, que funcionan, como que funcionan, no tengo ningún problema con eso. Pero claro, en este cruce, es decir, bueno, ¿cómo hago énfasis en esa generación de conocimientos que es artístico? Y me pasa que si no lo hablo yo, otros hablan por mí. Y no está mal, es cómodo, pero claro, siempre digo, como que se nota que esta persona no ha agarrado una guitarra porque le falta una información. Y obviamente yo no he leído Heidegger en alemán, como que voy más bien en una postura como de ecología de saberes, como que tenemos que complementarnos el fenómeno más complejo. Entonces me pasa, como que el problema de escribir no es escribir, el problema es que hay una forma de escritura, ¿no? La filosofía es una forma de escritura, pero la poesía es otra, el paper tiene otra, puede ser un artículo ficcional, o sea, ¿quieren que cuente cómo hago mi cosa? Bueno, así es como lo hago. Por ahí uno se pone, se expone, ¿no? Se pone frágil, me pasa que estaba revisando la última, estas son mis obsesiones, revisando como la última formato de APA para citar y diferencia entre referencia y bibliografía, ¿no? Bibliografía serían los libros y referencia serían todo eso que usé para investigar que no necesariamente lo cité textual. Entonces ahí entra el anime, los partidos de fútbol, la conversación con mi amigo, como, eso sí existe, si tú saco un elemento de ahí se cae todo el sistema, ¿por qué esconderlo? Me pegué, entonces estuve todo el día hablando como me pegué, me metí a Wikipedia y vi cómo funciona el dolor y se me ocurrió una forma. Pero a veces, claro, hay artistas que no quieren como exponerse tanto, ¿no? Como, no sé, derecho humano, abuso, cosas, ahí uno tiene como cuestiones éticas, pero claro, esa figura de la bibliografía y la referencia me parece que académicamente funciona súper bien, los libros están súper bien, pero, ¿cacha todo esto otro que hay? Lo soñé, lo vi en una carta de tarot. Así de verdad funciona, eso. Hola, hola. Me parece fascinante porque todo lo que has contado desde ayer siento que constituye una parte teórica de estas investigaciones, pero también desde la experiencia, partiendo como como artista desde el sonido, pero también, por ejemplo, de la presentación de ahora, estos cuatro giros, giros epistemológicos, también constituyen desafíos que se presentan hoy en día en la conservación del arte medial. Por ejemplo, cuando hablas de el primero, que eran las nuevas materialidades, desde el punto en que el arte contemporáneo se intentó conservar y o restaurar, nos enfrentamos a precisamente materiales que no están concebidos para hacerlo. Desde lo espectral está la esteganografía o el ejercicio de la RG de conseguir configurar y desconfigurar codificaciones y de cómo nos enfrentamos también al rescate de ese tipo de elementos. No solo desde lo artístico, como menciono, sino como de cómo se logra preservar desde el protocolo de una institución ese tipo de arte. Y los otros dos, pucha, creo que son súper autoexplicativos porque cuando hablamos del tiempo en el arte, literalmente hay laboratorios en Europa de Time-Based Media Art o arte basado en el tiempo que es todo lo que es el arte que constituya que tenga un metraje o que tenga una configuración de tiempo en sí mismo y que eso no está, por ejemplo, en Latinoamérica o está súper incipiente. Entonces, también habla desde hacia dónde estamos acercándonos como investigadores, como profesionales. Y el último, creo que también se conecta con lo que hablaba ayer de la patrimonialización porque está súper en boca qué ocurre cuando queremos valorizar algo que es súper importante para la comunidad, una comunidad, por ejemplo, museos comunitarios. Entonces, tienes que preguntarle a esa comunidad qué es lo que se busca rescatar. Cómo incorporamos, por ejemplo, los medios, medios comunicativos, los medios mediales, valga la redundancia, entonces, hasta el ejercicio de, por ejemplo, poner en Twitter un poll, una pregunta así como de qué quieren rescatar, se vuelve algo súper válido desde lo que es el rescate cultural para una comunidad, como algo muy pequeño. Entonces, eso, qué es loco, porque estáis hablando literalmente de cuatro aspectos de la conservación del arte medial. Así que, insisto, me parece muy fascinante. Muchas gracias, Sean. ingresos. Yo creo que lo que estoy cortando para replicar artística complicación en el libro es que se hable en el artista, como no se está en el foro que se hable de artista, o en el teórico, o en el manager, o en el productor, o en el músico, sino también en el recargo de alguna área, en el que estoy diciendo, se abre, se abre. ¿Qué es lo que se llama no artístico como generador de conocimiento en ese aspecto? Me parece que es más bien una acción, es una cosa que lo que sucede es que está agobiendo, más que decir es sobre eso. Claro, porque si no, usted dijo que me hubiera sentido con respecto a lo de decir, bueno, pero no sé el unier o la persona que genera un arreglo en la máquina, o sea, tengo que recargar de esto, pues eso, simplemente para la información de cómo voy a hacer el sistema, la experiencia completa. Muchísimas gracias, y bueno, hacemos un break de unos 15 minutos, y volvemos a la segunda parte para anunciar, vamos a, voy a hacer ahora como una presentación de obra flash, principalmente en torno a Pan Perspective, así que eso, vamos a hacer como un pulso más de visionado. ¿Ya? Muchas gracias. 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 Pero tienes que mantener Gracias. 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 Ah, sí. Ahí está. OK. Thanks, pal. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Vamos a cantar. 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 ¿Ahí está bien? Hola, 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 hola. Dos, sí. Felipe está como desordenado el curso, ¿ah? Felipe. Está así como desordenado el curso, sí. ¿Ah, si me pongo aquí voy a tener problemas? ¿Ah, si me pongo aquí voy a tener problemas? ¿Ah, si me pongo aquí voy a tener problemas? Bueno, bienvenido a esta segunda parte de hoy. Y básicamente quiero esbozar un pequeño relato a partir de un visionado de obra. Una cosa que está surgiendo para mí, bien importante dentro de darme cuenta que básicamente en este proyecto yo que venía como investigador en varios roles, como les había explicado, mi obra es la que se está investigando, soy informante del proyecto de alguna manera. Pero fue tomar el rol curatorial, darme cuenta, por ejemplo, que en este caso, estando lúcido todavía, digamos, en control de un archivo que es muy difícil de manejar, probablemente era yo quien tenía que hacer una genealogía. Esta genealogía, de alguna manera, está anticipada en mi sitio web, aunque es súper lineal, digamos, en los 404, que desde el 99 en adelante, digamos, se transformó en el lugar donde iba posteando mi producción. Pero también entender ahora cómo esto también eran varias capas simultáneas que se iban desplegando y sobre todo entender cómo componían un conjunto de obras. Acá, bueno, ustedes pueden ver los nombres, las primeras obras no se pueden ver hoy en día todavía porque están hechas en directo, así que nada, son pequeños interactivos a los cuales todavía no podemos acceder. Y ese era el primer problema al que nos topamos ayer y terminamos hablando de periferia, ¿cierto? Todo su trabajo en esta vecindad, por decirlo así, lo que comparten es esa preocupación donde el cuerpo, que en mi caso venía trabajado desde el videoarte, empieza a chocar en este mundo discreto, digamos, de la información. Entonces, representado ya no como en el video, en un registro lineal, sino en lo interactivo, en directo, se podían mover distintos loops de cuerpo, distintas acciones. Ayer tú presentaste una imagen de, lo voy a mostrar, bueno, esta es una instancia pública, privada, entonces, por ejemplo, mirror, yo ahora debería poder ver, no sé si la voy a poder ver. Esto se puede ver ahora, ah, no me conecté el sonido. ¿Dónde está el plan de sonido? ¿Está en el computador de ser? Vale. Tiene un poquito de audio, no sé si me voy a pasar por delante mejor. Sí, ahí estoy. Bueno, todas estas piezas tampoco eran visibles hasta el comienzo del proyecto, ¿ya? Estas piezas son desarrolladas en SWF y, bueno, quiero mencionar solo esta, es donde, la última, la cual aparece explícitamente, por ejemplo, en este caso, ahí está. Mi cuerpo, ya, mi cuerpo explícito, grabado en un vídeo, porque era muy noventero, yo también venía de esa tradición. Y aparece el cuerpo humano representado de manera, digamos, como explícita. Y surge una pregunta evidente, que era, básicamente, yo no veo nada a esta distancia, pero, en el fondo, la superposición de estas estructuras, ¿sí? Vale, de estructuras geométricas, ¿cierto?, que, de alguna manera, se van superponiendo al cuerpo. Acá sucedió, básicamente, con un comentario de un amigo, que me dice, oye, pero esto está diciendo súper literal, ¿no está ahí? O sea, está diciendo capaz de programar un montón de cosas y no eres capaz de reemplazar la representación del cuerpo mismo. Entonces, ahí es donde surge periferia, ¿ya? Surge periferia donde el cuerpo, ustedes vieron, la única alusión visual al cuerpo, básicamente, humano, son estos humanitos de un bit que están arriba y dos pies que caminan, ¿cierto?, un desnudo bajando la escalera en formato GIF. Todas estas piezas, de este primer tiempo, perdón, estoy por aquí, en realidad, están desarrolladas, empiezan a desarrollarse una tecnología que se llama Flash, ¿ya? Y no sé si la conocieron, algunos sí, me imagino que sí. Y lo que tuvimos, el problema que nos enfrentamos era el volumen, son muchas. Hay muchos laboratorios también surgen acá. Voy a mostrar algunas cosas pequeñas, por ejemplo, Webcom, una precuela de varias obras, en realidad. Y estaban inaccesibles hasta que logramos darnos cuenta que existe este plugin para Chrome, por ejemplo. Esta obra presentaba un tema que va a estar presente en periferia, que en el fondo es la información, un sistema de navegación. Y lo quería mostrar hoy día respecto a ver si encuentro el tubo fluorescente, porque aquí estaba también esa noción del Polter's Gate, del mal funcionamiento de la tecnología. Entonces son fotografías tomadas dentro de un espacio. Y hay otro tema que me interesa mucho registrar, también como para mi interés personal, es donde el espacio doméstico se transforma en el espacio de acción de mi obra. Ahí estaba el chiste de que había que poner sensores, ¿cierto?, en una sala de museo para que funcionara. Sin embargo, había ya como la observación de estos trabajos que, de alguna manera, están ocupando simplemente un recorrido doméstico para crear un sistema de navegación. De hecho, este trabajo se llama Webcom. Es como un work in progress dentro de la casa. Y el sistema de navegación que se propone es navegar entre los electrodomésticos que están en mi hogar. Bueno, tiene una navegación. Otra cosa interesante que aparece acá es el concepto de que la navegación es arbitraria. Entonces tenía la opción de rizomatizar y reconstruir también el sistema de nodos. Entonces había un tema con la narrativa. La narrativa está compuesta por nodos y la conexión entre esos nodos. Entonces acá se reconstruía y básicamente volvía a navegar, pero la narrativa era completamente distinta. Yo personalmente estoy muy contento porque este trabajo no lo podía ver durante unos 10 años, más o menos. Estaba inaccesible. Y hoy en día, el avance de la investigación fue eso. ¿Cómo replicamos esto? Imposible. No podemos replicarlo. Ni con retrato a un lado. Por eso optamos por periferia. Pero lo que estoy tratando de presentar son todos estos trabajos que están dentro del dominio de lo que se conoce como la Flash Generation, que es una especie de net art, pero charcha. ¿A qué voy? El net art, el principal, digamos, el bacán, el real, el noventero, básicamente ocupó herramientas como HTML, texto, herramientas de muy bajo nivel. Sin embargo, este post-net art, llamémoslo así, ocupó herramientas pop, como Flash mismo, que en realidad es la gráfica dominante de MTV de esa época, etc. Hay muchos aspectos visuales que proban. Bájame un poquito, por favor. Este es un trabajo muy tonto, que también es una animación Flash, que se llama Replace, y eso, es una impresora de matriz de puntos, y lo interesante es que te imprimían eso. Entonces, era súper molesto y era una pequeña instalación que estaba. Lo que me interesaba acá, bueno, y ese tipo de trabajos pequeños, pequeños ensayos, era como una lógica que yo diría cultural común durante esta época. Quiero mostrar aquí... Lo escucho por... Ah, sí, es súper pesado. Te da la misma URL, sí. Bien. Estos trabajos, yo, también en la investigación que estuve haciendo, bueno, esto está en mi sitio web, y lo que se pudo hacer ahora es poder hacerlos visibles. Aquí quiero mostrarles... Esta serie es súper bonita, no sé si se va a poder ver así. Gran parte de este trabajo surge paralelo a que yo estoy trabajando como desarrollador para una oficina de publicidad. Entonces, yo estoy haciendo cosas para marcas concretas, desde pequeños videojuegos, concursitos, promociones, banners, animaciones, y paralelamente se transforma en mi posibilidad de generarme un proceso de trabajo. Esto es lo que vendría a ser si hoy día tuviera Instagram, serían mis historias durante un tiempo, porque fíjense la fecha, esto es de diciembre, esto es de septiembre, etc. Y ahí empiezan a emerger preocupaciones nuevas que tienen que ver con la representación, cómo se representa en este medio. Si voy a mostrar acá solo alguno, por ejemplo, a ver... A ver... Está todo muy grande. Esto es pequeño módulo. Aparece, por ejemplo, la interfaz. Está el interfaz como algo. ¿Esto es una obra o es un ejercicio? Aparece también el desarrollo de incorporar explícitamente lo matemático, ya no como una alegoría, sino básicamente como la construcción de los modelos. Y, de alguna manera, la interacción de cositas, ¿no? Esto es muy de la época. Entonces, aquí inmediatamente empieza la conexión con otros elementos o paradigmas cognitivos. O sea, como, oye, voy a aprender... No se trata de programar, se trata de programar física, programar nodos, programar matemáticas, programar cómo se ven las cosas, en realidad. Aquí voy a hacer un pequeño lapso para mostrar cuál es mi contexto también, ¿ya? Y ese contexto no es solo internacional, sino que gracias a los sedes logré encontrar un poquito de obra de colegas chilenos, ¿ya? Y aquí estoy activando el plugin. Es muy feo para la web esto. Ya, este es el trabajo como... Cuando yo todavía no conocía a Felipe, ya sean, tenía otro artista favorito. Y este es uno de mis obras... Yo todavía no conocía ni a Nico, no conocía a nadie. Pero conocí a Arturo Tapia, que era un compañero de escuela que hacía estas cosas. Este texto aparece en algunos textos teóricos, lo menciona Laval de Montero, yo también he un poco mi fetiche. Este es el trabajo. High-tech workers against the other. Y es una estupidez. Tiene un menú acá atrás, parece una página web. Uy, yo no veo mi cursor. Ah, aquí estoy. Entonces, y aquí tiene cosas como de la época, errores de Mac y la utilización de pop-ups. Yo ahora esto lo subí a mi sitio web, por ejemplo. Y no estoy ocupando los archivos originales, no logran salir, pero esta fue la manera que busqué de poder verlo. Entonces, ahí está Arturo Joven, una persona que trabaja en Internet, es un tonto, yo soy un artista. Entonces, tiene mucha, este trabajo me encanta porque esto es como era el net art real. Esto para mí es como, esto es lo que yo buscaba en la red y tenía amigos que hacían cosas de este tipo. Símbolos de advertencia y también el mismo, ¿no? No, hay otro. La lógica de todos estos trabajos también es muy de pantalla. Hoy en día están prohibidos los pop-ups casi siempre, ¿cachai? Entonces, esto funcionaba en base a una cantidad de pop-ups que estaba. ¿Ya? Arturo, también para mí, y eso que he grabado, le dije, es una de las influencias más importantes en mi vida como compañero. O sea, yo pasé a conocer a John Maeda, a escuchar, a reescuchar a Utecre, a rever a Kubrick, a valorar mi trabajo de programación, a dejar de representar fotográficamente el cuerpo humano. Arturo, conocía música, o sea, un amigo, digamos, muy inspirado. Y eso es muy importante también en mi vida futura porque en general me he dado cuenta de que mientras mejor estoy rodeado de amigos, es más interesante y más, es mucho mejor la vida. Bueno, yo adoro esta cuestión y esto lo pude recién como habilitar hace como un par de días, así que también estoy bien emocionado. La lógica de, bueno, hay fragmentos, pero la lógica que tiene el arte en esta época, a diferencia de lo que voy a empezar a hacer yo, es que no está encapsulado dentro de una ventana, se dan cuenta. Son trabajos que de alguna manera ocupan literalmente el navegador como fuente de expresión. Y estos trabajos no están documentados, y está bien, y estos están en Ken Explora, pero a nadie me interesa, que mostré ayer. Entonces, estoy tratando de recuperar también eso porque algo muy negativo de esta época es que hay, bueno, hubo y hay todavía artistas que son como, ah, soy súper pionero, mentira, siempre hay un montón de gente, no hay que ser pesado, y eso es súper bueno porque efectivamente es un contexto donde hay mucha gente trabajando, donde tú tenías ese tipo de estímulos. Este es un trabajo muy chiquitito, es de Light Gim, del año 2001, es paralelo a Periferia. Y eso, tiene también preguntas que son como un poco cercanas a pequeñas animaciones. Me interesa también la temporada, de estos trabajos, como que hoy en día, en la post-internet, de nuevo, digamos, tienen... La pregunta de nosotros en esa época era esta, marcada por los íconos, y el estar pasando a ser sujetos de trabajo, ¿cuáles son los contextos? ¿De alguna manera, claro? ¿De alguna manera, claro, por ejemplo, Whip Home? Está súper inspirado en este trabajo, el que le mostré el azulito, ¿cierto?, con los nodos. Está súper inspirado en esta obra. Les pediría si me pueden sacar una foto en este momento. Ah, sí, no, quiero... Entonces, bueno, eso fue un poco la referencia. Y en Light Gim, por ejemplo, Light, siguió acá, haciendo trabajo artístico, creo que hasta 2003, y en adelante, ella no se dedica al arte, digamos. Arturo tampoco, Arturo hoy en día trabaja en la publicidad. Pero había gente que hacía arte. Este trabajo es de Antoni Hernández, no sé si Antoni Hernández estará acá, ella se llamaba Corazón de Látex, ¿ya? Creo que ella después viajó a Estados Unidos, y es pareja de Bill Lanzoni, pero no sé dónde anda Bill Lanzoni. La Alejandra tiene un trabajo, perdón, la Antoni tiene un trabajo bacán. En esa época yo también era muy fan de ella, y este fue el único trabajo que corría, ¿ya? Era el que ocupaba menos Flash y ocupaba más HTML, ¿ya? Una cosa muy interesante de esto es tener acceso también a cómo se estructuran los directorios. Entonces, todos heredan la estructura de la web. Bueno, y aquí tiene una colección de imágenes, ¿cierto?, en base a la cual ella va conduciendo esta especie de fanzine, receta, no recuerdo, es imágenes, ¿cierto? Y la lógica también de ir ocupando más ventanas. Y en realidad el navegador como un espacio de acción poética, probablemente haya otro botón escondido. ¿Sabes por qué era una época de muchos botones y de muchos flicks escondidos? Eso no tiene nada de Flash, es fantástico. Él todavía existe, ¿no? Ricardo Vega, me imagino que docente o académico hoy en día, ¿no? Diseño. Ah, era católica, claro. Ricardo, ya en esta época también estaba trabajando con este tipo de cosas. Interesante, bueno, Ricardo viene desde la ilustración y desde el diseño. Después tuvo una participación bien activa como hace 2005 en colectivos de artes mediales y en trabajo también orientados a la visualización de información. O sea, hay alguien que hoy en día sí podríamos seguirle el rastro. Y aquí tenemos un trabajo también muy desde la gráfica, muy desde el HTML y el GIF. Y ahí nos salió un, por ejemplo, este es un tema técnico. Hay algunos, el plugin que encontramos depende de la configuración del HTML del documento. Entonces, si el HTML está configurado de otra manera, el plugin no lo reconoce. Había un trabajo de Arturo Durán, se llama Andrés Durán también. No sé si con él, el artista aquí, claro, sacó la foto, el fotógrafo. También estaba presente en esta colección. Sí, no lo pude visualizar. No sé si él quisiera que lo viéramos. Ah, no. Bueno, voy a seguir mostrando. Es un poco que mostrar que hay un contexto. O sea, no hay artistas aislados trabajando, sino que en el fondo un contexto local e internacional. O sea, también te conectas a Internet y está lleno de neta artistas de la época. O sea, miran qué lindo eso. Los trabajos aquí también empiezan a ser pequeñas entregas diarias. Entonces, se podía reiniciar. Y está empezando como a trabajar sobre distintas estructuras de simulacro. ¿Por qué lo digital podía aparecer? ¿Cómo lo realiza? Ah, bueno, aquí. Esto es 3D, pero en 2D, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, también me dedico a empezar a programar estructuritas. Este es súper divertido. Esto tiene que ver con los sensores de movimiento. Entonces, estas son simulaciones de personajes que iban a estar en la web. Esto todavía no quisiera hacerlo. Esto la idea es que era como un chat. Pero lo estaba haciendo con un HP y TXT. Hoy en día ya creo que hay maneras mejores de hacerlo. Pero básicamente, claro, son ejercicios de dibujo también. Hay un tema que lo menciono a veces, pero a mí me encantaría ser considerado como dibujante. Hay otro monito. Esto, claro, corre súper rápido. Entonces, ahí está. Es la misma pregunta, traspasar el cuerpo, pero es un tipo de acierto, no sé, campo de simulación. Mira, esto aquí es, bueno, un simulador de lluvia. Por ejemplo, este es un portón triple, lo retomaría hoy día, me encanta. Creo que hay otro que se llama REN, que es este. Y, claro, un simulador de lluvia, pero donde la interfaz de usuario también es parte de la obra. Esto es súper lindo. Tiene tres valores. La dispersión, el ángulo de la lluvia y el delay. También es medio taco igual, ¿no? Así como la lluvia en IMEB. Este trabajo. Bueno, entonces, como pueden ver, claro, son pequeños ejercicios agrupados en serie. Lo invito a ver. No tengo todavía la información en el sitio de cómo cargar los plugins físicas y nodos. Hace tiempo, no sé, me conectaba y uno veía las cosas que hacían los chicos en Europa, también así como, no sé, ¿cómo se llaman? Ah, este tipo que era muy... que andaba en skate y que tenía... Ah, PlayStation. No sé si conocen. ¿Ah? No, no, no. PlayStation. PlayStation. Bueno, ya yo seguía PlayStation. Yo tuve que ir a buscar este tipo en el aeropuerto. No me acuerdo el nombre. Ahora, Nico, búscame por fin. PlayStation año 2000. Pero ya, la cosa es que nada, pues era fantástico. Y lo más fantástico, y ayer hablaba un poco del empoderamiento, y ahora voy a hablar en términos personales, era que estaba ahí haciendo lo mismo que podía estar pasando a cualquier lado. Y hoy en día, generalmente, digo, oye, sí, en realidad uno está como después de China, ya lo que hiciste lo hicieron ayer. Pero todavía en el año 2000 podía estar sintiendo que estaba haciendo algo súper contingente, ¿ya? Bueno, en esas preguntas, igual quiero mostrarles, tonteras. Espero que me encuentren divertido. Pero aquí está un montón de recursos como que en adelante voy a seguir ocupando. Y que es un demo y un trabajo súper libre en estos momentos. Yo ahora me doy cuenta que podía dedicarme así al arte porque tenía un trabajo pagado. Y que me generaba también la posibilidad, mucho conocimiento técnico tenía que ir, y en realidad yo estaba pensando en mi trabajo. Mira, esto es súper bonito, una lupita. Mira, y se ve a teletipografía. Entonces, aquí esto es algo que está presentado como una pequeña carpeta, pero que cuando yo proyecto, hola, como mi trabajo de vida, claro, hay un campo asociado a la física, a la óptica, a la mecánica, a las matemáticas, que me gusta mucho. En realidad es de donde empiezo como a... Y lo estoy viendo solo en perspectiva también. Y bueno, a eso vamos a ir. ¿Qué es esto? Dice perspectiva, tal cual, pero no lo cargo bien. ¿Por qué no lo vamos a estar...? Bueno, justo no resultó este. Bueno, cuando empiezo a simular, esperemos que este funcione, tampoco se ve algo, ¿no? Yo no veo nada. Voy a tratar de ver alguno de estos, porque justo estos son los que me conducen a... Tienen el nombre Perspective, y este azulito, a ver ya. Bueno, sí, es el más New Age. Estoy tratando de representar objetos tridimensionalmente. Quiero que se vea algo que me dé el puente. Ya, ok, ahí sí. Se ve, ¿no? Son nodos, hay un triángulo, etc. Entonces, como estoy trabajando en 12, me doy cuenta que hay un factor con el cual yo puedo controlar la perspectiva. Eso. Eso va a ser súper importante para mi vida en varios momentos. Y esto va a terminar después, como en 10 años, 8 años después de esto, en que yo me di cuenta que la perspectiva era un sistema ideológico, porque la perspectiva era ideología. Pero eso parte en este momento. Y parte por la resolución técnica de cómo representaba la profundidad, por ejemplo, acá a través de puntos 13. Y ahí, de a poco, esto que se llamaban laboratorios, mira, esa serie se llama efectivamente Flash Labs, son mis laboratorios de esa época, van a terminar conduciendo, que hay otros trabajos que pasan en esta época, pero van a llegar a una serie que se llama Pan Perspective Session. Pan Perspective Session, en realidad yo, este relato del website es mentira, porque pasó al revés, pasó algo antes. Ya. En el año 2003, como yo era un programador Flash, y trabajaba para la empresa privada, ya trabajo, yo programaba videojuegos chiquititos. programando videojuegos, como eran míos, en realidad me los pedía un cliente, que era Milo, y tenía una libertad completa. O sea, a los tipos les interesaba que, el tipo tiene el play, llevar a la polera Milo, y que te comieras Milo, era lo mismo. Y tenía un juego muy bueno, de Snowball. Y le dije, oye, pero este juego es mío, no los derechos son míos. sí, ya, le pusimos otra música, cambiamos los Milo por garrafas de vino, yo ni siquiera tomaba garrafas, vieron garrafas en ese entonces, pero, todavía no me gusta mucho. Pero bueno, la cosa es que le pusimos una cosa media como teenager, y lo mandé a un festival en Barcelona, al Online Flash Film Festival, a Love del 2002, que era como el festival más a toda raja de ese tiempo. Y me gané un premio, pues me gané el premio en la categoría videojuegos, ¿cachai? Y el premio implicaba ir a Barcelona. Y aquí viene como el violín, y yo nunca había ido a Barcelona. Y nada, pues era cruzar el charco, y uno entiende como que, claro, o sea, no es como lo más, hoy en día es mucho más común viajar. Entonces era como, algún día, espero viajar, y pude viajar, porque el premio, antes eran bacanes, hoy en día te invitan a otro país, y tú tienes que conseguirte el pasaje y todo. Hasta en esa época, era fantástica la cultura en estos aspectos, te invitamos a Barcelona, ya, bien, tienes una semana pagada, en un departamento completo, y bueno, obviamente todos los pasajes, etcétera. Con eso, un chileno le daba para hacerse una euro vuelta. Entonces fue fantástico. Lo primero fue, y creo que ayer lo hablé, como el poder sentir, y ahora lo hablamos con los concursos internacionales, tener esa paridad. Que no haya un consejo chileno para participar en el love, porque te van a filtrar hueones de acá. Disculpe lo diga, pero son tus colegas, y un medio pequeño. Bacán los festivales internacionales, y la NET, en ese entonces, tenía mucho. Había muchos festivales, festivales, y yo estaba muy lejos de Alemania, pero sabía que podía participar en el Galax Festival, estaba muy lejos de Barcelona, pero estaba completamente al tanto de lo que podía pasar, porque el internet es así, y es así de hace tiempo. Entonces, bueno, esto es anécdota. Fue muy bonito, ya conocí Barcelona, nunca había estado siete días de vacación, entonces cuando fue el día ocho, yo decía, me podría devolver mañana, pero me quedaban tres semanas más. Fue muy bien estar en el festival, en términos profesionales, y también noté una tara, me dio mucha vergüenza. Yo fui a buscar a Jocho Davis, ahora me acuerdo el nombre, Jocho Davis es PlayStation, y yo lo fui a buscar en el aeropuerto, y me dijeron, oye, él te dio premio, dile que eres tú. Yo no me atreví, porque era como Jocho Davis, yo estaba así como, hola, y como nada, tú veías el arcancier o grupo francese en el escenario, y yo estaba con un amigo y decía, ¿dónde hacemos esa misma jugada? Pero no teníamos, o la personalidad, sí tuvimos, conocimos amigos, pero claro, no sé si fue algo que le pudimos dar rendimiento, no nos quedamos en Europa, ni nos hicimos famosos, pero sí fue muy bueno, para Pablo Castillo, lo mencionó, él es director de animación hoy en día, y para mí, haber sabido que podíamos estar en esa paridad, de nuestro trabajo, estaba muy bien, estaba muy bien que eso pasara, y eso también daba la paridad del contexto en que estamos, porque además de nuevo, vuelvo a decir, no somos seres que llegamos así, no, había un contexto de gente, había mucha gente programando videojuegos, gente haciendo arte, y que no se la había programando internet, etcétera. Ok, ya les, disculpen, pero que, la historia es así. La gracia, es que cuando veo Europa, también me estoy preguntando, también más cosas, ¿cómo se representa el espacio? ¿cómo se representa la profundidad? etcétera. Y tuve la oportunidad de andar en tren bala, tren de alta velocidad. Y fue como, ¡guau! Y claro, en el principio me gustó andar en tren, y tenía el tema de los videojuegos de 2 y medio, en que uno va generando más velocidad en los planos, por eso estoy citando la idea de los videojuegos, tú vas moviendo la cordillera muy lento, mañana lo vamos a ver, las panderetas van cada vez más rápido, mientras pasas cerca, ¿cierto? Y esa instrucción se sumó que andando en tren bala, de repente dije, sí, por lo mismo acá, dije, en realidad, cuando ya pierde la sensación de movimiento, y si yo estuviera mirando con un solo ojo, así como ese ejercicio, además el tren es inspirador para el tiempo, tanto esos ejercicios como metáforas de Einstein, la relatividad, que estoy con otro hablando, él mira para allá, yo miro para acá, ¿qué de mi amigo que está mirando en el tren para acá, es lo que estoy mirando yo para allá? ¿cómo se construye esta profundidad? Y nada, se me sumó Duchamp, las cartelas de oculistas, y empecé a... Buenas, Seba, permiso, voy a tener que hacer un break, ¿cómo te dice? Bien, bien, bien. Entonces, se me empezaron a juntar todas las cosas, se me... Y hice un trabajo que tiene un nombre inspirado en Marcel Duchamp, que en realidad, inspirado en el Gran Vidrio de Marcel Duchamp, y en el Gran Vidrio, bueno, porque además, en ese viaje me tocó ver la exposición de Marcel Duchamp, y vi el Gran Vidrio, pero además lo vi en la versión de... Liechtenstein creo que lo hace, ¿no? que le hace toda la traducción gráfica. No, 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 es otro pop. ¿Cuál es el pop que hizo la máquina de dientecito, de lavarse los dientes con dientes? Rauschenberg. Ya, pero sí, es Rauschenberg. Ya, me tocó ver a un Duchamp, he hecho, he interpretado por Rauschenberg, como en dibujo vectorial, pero de los años 50. Entonces, andai en tren, en detalle en Europa, pero no veis Rauschenberg, veis Duchamp, las cartelas, y los carteles de oculistas, ¿ya? Duchamp tiene los carteles de oculistas. Y me empezó a... la relación con el cuerpo, se volvió a la noción del testigo ocular, el que observa el cuerpo, un poco como el de Tandonés, ¿ya? La cosa que estoy hablando, yo no debería hablar esto. Y, aparece el ocular witness, como el testigo ocular, que efectivamente, aparecen frente a él, y voy a poner play, para que lo veamos en esta pantallita, porque, lo voy a mostrar acá, esto está documentado en internet, si es que tuvieran el player de Flash, pero en versión digital, pero quiero que lo veamos analógico. ¿Cuál era la pregunta, que me angustiaba mucho, en ese entonces, era que, yo no quería, no me gustaba hacer video, y ya que le he dicho, me carga renderar, me carga editar, pero me gusta programar. Entonces, tenía las ganas de hacer video, porque me gusta el formato, pero estaba programando. Entonces, le hice, bueno, voy a hacer una suite de video, que se haga por programación. Entonces, ocupé, tiene barra y todo, pero este es el master, encontramos el master, después viene muy malo. Y, si quieren la vemos, pero una serie, como que dura, como ocho minutos, no, cuatro minutos. Este es de 2003. Y aquí, yo creo que este trabajo, que junta como esa relación del cuerpo, pero el cuerpo que ahora es ojo. Y, el movimiento del texto también, como para poder generar profundidad. Me interesaba también, que fuera un video de muy baja resolución, es un video que es bacán para verlo, desde una pantalla chica, desde lejos. En este caso, hay un reemplazo del píxel, por el carácter. Hay dibujo ASCII también. Y, en lo que respecta al video, las decisiones de temporalidad, están dadas como algorítmicamente, que es algo que me interesaba liberarme, de la decisión del editor. ¿Por qué este plano va acá, y no va a nuestro lugar? Por cómo establecer una regla de comportamiento. Hay un texto que pasa en la pantalla, que es un texto elegible, que es un texto de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze habla en una de sus clases, y también lo hace, creo que en Rizoma, una metáfora sobre la orquídea y la avispa, donde habla como del homeomorfismo, como cada una va tomando la forma del otro. Y en esa metáfora aparece implícita en el texto. La duración de cada pieza es el tiempo que tiene ese texto en aparecer completo en la pantalla. Se cuenta que lo que pasa acá también, si pensamos un poco, incluso hasta en Joy Division, que es la emergencia de un paisaje. Ya, bueno, pero esas son las palas que yo me paso. De hecho, probablemente en este segundo corte se note un poco más. Bájame un poquito, porque esta la voy a adelantar en la segunda parte, pero preferiría mostrar la tercera. ¿Si quieres? ¿Si se puede? ¡Qué bacala el VHS! Me encanta. ¿Esto me lo van a regalar después? Yo les cambio el museo de obra y me dan leche. Disculpe que la delante, pero quiero justo mostrar la tercera. Lo que pasa es que en esta segunda parte, el... ¿Ah? ¿Cambia? ¿Si cambia? ¿Si cambia? Y aparte también, marginalmente, hay otras cosas que emergen y que... ya... claro, el trabajo sonoro en mi equipo también, o sea, mi trabajo es permanente, y eso hace que yo después termine convertido como performando como músico, finalmente. Bueno, ahí sí, bien, por ejemplo, este lo voy a mostrar, bueno, duro un minuto cincuenta y cinco, vamos a lo entero, este sí que me gusta. ¡Gracias! 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 Perdón se le dan bonito, lo recordaré. Bueno, eso es ocular witness, falta una pieza más, pero no la vamos a ver ahora entera. No puedes cambiar al data, por favor. Entonces, tal vez después igual voy a apagar porque no voy a ver nada, pero en fondo esas preocupaciones se terminan condensando en un proyecto que se llamó Pan Perspective Session, un nombre súper evidente, o sea, me paneo y panear me genera profundidad, ¿ya? Como lo típico que hago así y ya sé la profundidad que tienen las cosas. También tiene que ver con preguntas sobre cómo se construye la visión, pero sobre todo cómo es la visión monofocal. Y esta es una serie que se presentó así. Bueno, fue un proyecto fundar también, ¿ya? ¿Fue mi último fundar? Yo era un chico fundar. Me había ganado el 2001 Periferia. Sabes del 2003 que es la secuela de Periferia que no la he mostrado en realidad en este contexto. Debería haberla mostrado un proyecto. Y Pan Perspective que básicamente empieza a tener, a tirarse a otros problemas, no voy a mostrar la descripción, pero básicamente son series que terminan explorando aspectos supervisuales. Debería haber cuando Renzo preguntaba la dimensión política en este momento, claro, es más de una dimensión perceptual. Son ejercicios de este tipo, ¿ya? Son pequeños ejercicios dentro de un canvas, que ahora estoy mostrando grande, de 400 por 400, que se preguntan, ¿qué pasa si proyecto una grilla escalando para el fondo? Son ejercicios bidimensionales, ¿ya? Que ocupan operaciones simples de traslación, rotación y escala. Voy a mostrar algunas. Esto es un trabajo que en general solía ser como en series semanales, así como en sesión de trabajo. Tiene mucho con una lógica también que se puede haber dado en un tiempo con la programación en Process, en Montify, por ejemplo, donde básicamente tienes un canvas y estableces como elementos rudimentarios de dibujo para poder trabajar. Estas sesiones yo ya se las estoy presentando así individualmente, pero en el fondo después pasaron a formar parte de una colección. Y esta colección era performada en vivo. A partir de estas piezas, la primera es que yo empiezo a subirme a un escenario, por decirlo, ponerme detrás de una mesa, a empezar a ocupar controladores MIDI, por ejemplo, para poder modificar algunos de los parámetros. Por ejemplo, aquí estoy ocupando el mouse. Aquí también me empiezo a poner loquito. Eso fue fumar marihuana. Sí, me empecé a gustar. Aquí yo les cuento en que andaba en realidad. Yo había hecho una obra que se llama REM, como Rapid Eye Movement, que lamentablemente es puro DCR, directo no se puede ver, son muy bonitas. Aquí hay muchos laboratorios de esta época, pero bueno, filo. Pero estaba trabajando con unos softwares, tratando de conocer qué eran softwares de hipnosis, por ejemplo. Y los softwares de hipnosis y otros softwares eran como para generar como buena energía, ¿cachai? Así como, oh, está muy... Entonces, justo ponía y la parte del computador se ponía roja y verde y hacía como brillos de colores. Y empecé a trabajar mucho sobre esto, como secuencial paleta. Esto tiene lo mismo que ver... Sí, esto también se deja a mi público, yo nunca le he advertido, pero es muy probable que yo empiece a trabajar en adelante con ese tipo de recursos visuales. Y al tanto, o sea, a un cuadro por segundo, 60 cuadros por segundo, o sea, cambiando. ¿Con qué tiene que ver con eso? Con establecer la paleta RGB, ¿cierto? Como la mínima iteración, para que no vibrara, sino que hubiese una dirección. Por eso se ocupa una paleta de tres. Pero, claro, se empiezan a sumar las cosas. Bueno, estas son más suavecitas, mira, un gesto mínimo. También uno se empieza a pasar bolas con esto, como que empiezo yo también como a ver cómo esa relación entre cuando hace obra que está programada, cómo la naturaleza también repite ciertos patrones. Bueno, esto es lo mismo, mira, una locura. Inercia y óptica se empiezan a sumar acá. La sesión cuatro, no me acuerdo qué tiene. Más cosas, por ejemplo, aquí me acuerdo que había ido a unas iglesias con vitrales. Si todo está súper euro-tour, influyó. Entonces era como, ah, sí, la cruz, pero si giro porque estoy andando en un tren, y si me muevo para allá, y eso. Sí, hay rocetones y cosas. Está serio, está súper, es como un diario de viaje, es un post-diario de viaje. No viajé con un computador, viajé con una croquera, digamos, con papel y lápiz. Y patrones, fíjense ahí, si la rotación toma un ángulo, entonces empieza pa, 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 pa. Esto va a generar muchas cosas después, en realidad. Interesante también que es un trabajo súper aditivo. Entonces vas partiendo con algo, vas modificando otra cosa, y el día siguiente vas modificando otra cosa. Mira, 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 se forma como una esfera. Eso también pasa en esta obra. Él o la lectora de mi trabajo existe. O sea, acá hay diferencias de otra época que no... ¿Cuál es el lector de tu trabajo? ¿Quién vio tu video? ¿Quién fue una instalación? No, acá hay gente que se conectaba a internet y estaba con el mouse jugando con el trabajo. Esa interacción, yo hoy en día, no sé, la desconfío un poco, pero creo que en esta época era súper saludable tener usuarios que hicieron cosas con el mouse y de nuevo se constituye un paisaje, giramos, brillas. Sesión 6. A ver, esta tiene colorcito, esta es como de primavera, si no me equivoco. Sí, miren, este es súper bonito. El impresionismo. Yo fui en Europa. Fue Europa, amigo, amigo. Yo era chico y fui a Europa. Era primavera y había museos. Entonces, todo eso lo convence en esta cosita. Es útil si uno va y vuelve con ideas. Bueno, también insisto, fue un festival en que vi cosas alucinantes. Entonces, bueno, ahí nuevamente... Bien. Y también uno empieza a ver a Dios detrás de estos trabajos. Si quieres sigue girando. Dios... Dios se parece algunas veces, de maneras misteriosas. Veamos más. Este otro tipo de cosas, estas coronas. Hay uno que gira. También hay mucho de algorítmico en esto. O sea, son trabajos que son extremadamente sencillos de realizar. O sea, respecto a lo que me lo mostraba ayer, así como programamos mil horas, hicimos mil cosas. Acá yo estoy tomando también algo que después voy a llamar como los excedentes de producción de un trabajo. O sea, es un trabajo que son relativamente sencillos, pero que requieren una especialización muy concreta. A partir de PAN Perspective... Yo creo que aquí ya estoy cerrando. Bueno, son más ejercicios que son lo mismo. Insisto, lo interesante es que eran como entregas diarias. Entonces, tú digas, ah, ¿qué hiciste hoy día? Bonito eso. Aquí pasó algo que era muy... Como empecé a presentar en vivo, la gente empezó a pensar que yo era VJ. Y... Si yo fuera VJ, tendría trabajo de VJ. Y no, no tengo trabajo de VJ. Me daba muy mal como VJ porque no lo soy. Y me molestó. No me molestaba, pero era como... Tengo un conflicto con la industria del entretenimiento. Entonces era como, oiga, ¿pero usted qué hace esas imágenes? Yo me acuerdo haber presentado esto alguna vez en Antofagasta. Y eso sí fue un buen ofrecimiento. Y se me acercó un caballero de un canal de televisión. Y quería que presentara esto en su tele. Y como yo dije, guacán. Y dije, puta, yo creo que podría hacer televisión ambiental y todo. Pero claro, el tipo como que era medio mula y todo. Pero no encontraba a nadie que le... Entonces, la televisión ambiental me parecía que era un buen nicho para esto. ¿Cachai? Internet. Pero ser considerado VJ por performar esto en vivo, no. Porque... Y eso va a tomar... Va a implicar decisiones. O sea, después, para tocar en vivo, fui generando un personaje, que le llamo Voodoo Child. Y que, nada, hace lo posible porque se entiende que aunque hace visuales, no está poniendo visuales de manera tan recreativa, digamos. Yo no sé cómo estamos ahora. Bueno, eso. Aquí ya lo empecé a... Aquí, aspecto medio del pop. Así como empiezo a traspasar letras a la grilla. De hecho, ahí debe decir Hello World, si no me equivoco. Y, lamentablemente, no se puede ver esta. Ah, no. Sí, porque... Estas están con un plugin de director. Pero déjenme mostrarles la última. Ya... La obra se degenera igual. Las últimas sesiones son como unas coronas de espinas. Entonces, claro, a partir del otro, que partía como un dibujo súper limpio, la perfo terminaba ya con estos fórtices así espinosos raros. Voy a mostrarles un poco la secuela. Eso fue Pan Perspective. Insisto, no tengo tan mala documentación que sí sé que está presentada estas dos veces. Estuve en Valdivia presentando esto y estuve en Concepción presentando esto. Y eso quiere decir que no se presentó nunca en vivo en Santiago, por ejemplo. Pero Santiago no es Chile. Mira, aquí hay otra cosa que... Es un emulador chiquitito. No sé si se puede presentar. No. En que estación. Ahora, y como para ir cerrando hoy día, hacia el capítulo de mañana. Estas preguntas sobre la perspectiva se van a proyectar en mi trabajo hacia Anamorph. Una obra ya después de 2007 a 2008, yo me sé que era 2009 en realidad. Y Anamorph trabaja con el inverso de la perspectiva, con la anamorfosis. O sea, una extensión. Toda la perspectiva es un caso particular de una anamorfosis. Y en base a eso también a darle la densidad de este punto de vista perspectivo como un punto de vista altamente ideologizado, como ideología. Y eso va a llevar a Antártic, finalmente, porque de la representación bidimensional pasa a la representación de la globalidad. De la representación de lo esférico en lo bidimensional. Y en el sesgo, vaya, es que tiene eso. Entonces, ahí, lo que viene de Pan Perspective en el futuro, eso termina siendo Antártic, donde se propone como un punto de vista óptimo, ¿cierto? Dentro de esta representación de lo global, óptimo geométrica y geopolíticamente. Y va a terminar en G, que esto es una presentación teórica que habla de control social, geopolítica, contra economía y planos. Pero eso es una consecuencia, finalmente, de Pan Perspective, por un lado. Otro aftermath ó secuela de Pan Perspective es esta serie que se llama Voodoo Child, que es lo que comenté que es, soy yo performando, y que en adelante va a ser como, va a ser no como un alter ego. Lo interesante acá que habla de diseño de interfaces, habla de virtuosismo, Voodoo Child. Lo que yo digo es que, oye, programé una cosa difícil, pero en realidad estoy haciendo obras para un click o con un elemento mínimo. Habla de un virtuosismo y por eso se llama Voodoo Child, es un nombre muy malo. Pero justo la canción de Jimi Hendrix, Voodoo Child, habla y más presume de su virtuosismo. Lo intenta como una operación de dibujo y la performance, la experiencia. Y acá es interesante porque dice, problemática es el dibujo, relaciones de borde que se dan tanto entre el arte y otras disciplinas. Diseño, comunicación audiovisual, música, industria de videojuegos y impretensión. Es decir, mi manera de enfrentar en adelante el escenario o el espectáculo es a través de esta figura. Y bueno, Voodoo Child es como que tiene un montón de cosas así como que no vamos a mostrar ahora. Pero que en el fondo, ahora sí ya se pueden ver gracias a que está este plugin que descubrimos. Y quiero mostrar solo uno que, ya sea, me contó que me gustaba. Que en principio Voodoo Child siguió la misma lógica de Coyarsun, por decirlo. Después se fue transformando en otra cosa. ¿Cuál era el de la serie de bicicletas Bike Wheel? Hay una que aquí encontré y yo le llamo Dios. No sé si es esta. Ya. Claro, nuevamente Duchan. Duchan me gustaba harto el tipo. Creo que es esta. Por ejemplo, acá estas son preguntas que tienen que ver con dibujo algoritmico. En realidad es como cuánto… no, no, eso es muy loco. ¿Cómo construir una rueda de bicicleta? La pregunta era en este caso, claro. Básicamente un módulo repetido. Pero esto no es Dios. ¿Cuál es Dios? La siete. No. La siete, dos. Esa. Eso me gusta mucho. Esto ya, por ejemplo, es un paso de Voodoo Child. Voodoo Child no tiene por qué pagar ningún crédito al problema metodológico de Pan Perspective. Y básicamente va a tomar unos elementos. En el antes voy a tratar de remarcar que es performance como muy fuerte al ojo como cuerpo. ¿Ya? Voodoo Child va a tomar el cuerpo en varias dimensiones. O sea, desde el performativo, yo digamos tocando o generando estímulo. Y el público que, como siempre he dicho, así como Voodoo Child trata de ser bailable y por otra parte como un impacto visual así fuerte. Entonces, de alguna manera ahí está como el eje que iba a ir del cuerpo. Ya pasa por la perspectiva, se proyecta eso y por otro lado conduce este tipo de cosas. No es tipo mandala. Y de una bajada técnica que es extremadamente sencilla. Voodoo Child también se va a hacer esas preguntas sobre qué se podría hacer si se hace a mano o cualquier otro proceso de cómputo. Eso. Terminamos por hoy. Muchas gracias por su presencia. Y para contarles... Gracias. Mañana estaré haciendo una muy breve presentación. Podría presentar cosas que voy a presentar mañana. No. Voy a dar contexto al proyecto que yo no tengo mucho pudor de mostrar mi parte metodológica porque tengo amigos muy secos. Pero mañana voy a mostrar un poco la... Un Game Boy, que es un videojuego que se desarrolló en 2007-2008 y que básicamente va a recoger lo que ayer preguntó Renzo. Renzo dijo, bueno, ¿y qué pasa con el contexto? Y el contexto, eso es lo que vamos a ver mañana. De alguna manera, estas preguntas tecnopolíticas van a tomar un contexto a través de un videojuego. Eso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.